El alza a 14% también de cotización obligatoria, subir a 65 años la edad de jubilación para las mujeres y aumentar la cobertura del pilar solidario al 80% de la población junto con elevar su monto fueron las principales medidas que la Comisión Bravo entregó a la Presidenta Bachelet para mejorar el sistema previsional. Al respecto, el presidente del comité aseguró que el conjunto de propuestas elevaría fuertemente la tasa de reemplazo en las jubilaciones. Todas esas medidas juntas, básicamente, ¿qué es lo que permiten? Permiten, según la estimación final que tuvimos al término de nuestro trabajo, permiten básicamente que la tasa de reemplazo de los hombres va a subir en 13 puntos porcentuales. Y en el caso de las mujeres, si se adoptaran todas las medidas, subiría en cerca de 29 puntos. O sea, es un aumento muy significativo para los niveles que tenemos actualmente. Bueno, pero ¿de qué se tratan las dos propuestas globales para el sistema? ¿Por qué no se consideró volver al esquema de reparto y el apoyo a la AFP estatal? Eso sí, otros temas en la entrevista que Nicolás Paut realizó precisamente a David Bravo. No se la pierda a partir de las 19.30 horas en Agenda Económica.